New Business, la verdad. New Business, la verdad. Estamos de regreso y vamos a hablar de New Business y de ese fallo o esa sentencia mixta dictada ayer por la juez Valoiza Enereida Marquínez Morán, quien condena al expresidente Ricardo Martinelli a 128 meses de prisión, a otras cuatro personas con menor cantidad de meses de prisión. Sin embargo, esto ha sido muy cuestionado y para hablar sobre este tema nos acompaña parte de la defensa de Ricardo Martinelli, Roniel Ortiz, quien forma parte de este grupo de abogados defensores del candidato presidencial Ricardo Martinelli y por qué lo menciono como candidato presidencial, Roniel. Gracias por estar con nosotros, porque parece que este era uno de los puntos más importantes para otros medios de comunicación, era que si se inhabilitaba o no se inhabilitaba con esta decisión a Ricardo Martinelli para que corra como candidato presidencial en las elecciones de 2024, a sabiendo a Roniel que es una primera instancia en la que se está resolviendo. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a la teleudiencia. Mira, en primera instancia la gente tiene que estar aclara que Ricardo Martinelli ya es un candidato presidencial, ya está corriendo, así está publicado en el boletín informativo del tribunal electoral, eso es parte de lo que es el plan general de elecciones y para empezar eso, esta sentencia de primera instancia que es una sentencia incongruente, toda vez que en la justicia los fallos de los jueces tienen que tener una congruencia en base a la ponderación de las pruebas que se presentan en la audiencia. Una de las mejores cosas que pudo haber sucedido fue que esa audiencia fuese pública. Todo Panamá fue testigo de cómo se desmoronó ese caso, cómo el supuesto perito dijo que no le costaba nada, que la plata era lícita, que no había absolutamente nada ilícito, que fue hecho con documentación incipiente, que nunca se profundizó, llegaron a una negociación que nosotros denunciamos con el grupo de los judíos encabezado por Gaby Veteche y el resto de los demás que declararon, de que ahí hubo un acto de corrupción con ese fiscal, con un abogado hermano de la fiscal Suley Camur, con otro abogado que dice que estuvo en los arreglos de los acuerdos y resulta ser que el abogado estaba preso en su casa. Entonces yo quiero saber cómo la jueva Loíza de una u otra forma pudo haber llegado a hacer esa audiencia con un abogado que no podía ser alguien de su casa porque sencillamente estaba preso. Lo otro es que estamos cabalgando sobre algo podrido, estamos cabalgando sobre fruto de árbol envenenado. Este es un proceso que lo he venido diciendo yo durante casi ocho años, es un proceso que está viciado porque es un proceso que cuando se dio, Ricardo Martínez era diputado para la SEM. Jamás, ninguno de esos fiscales pidió el levantamiento del fuero penal electoral que él mantenía en ese momento. El Ricardo Martínez te ha mencionado en ese caso New Business y en el caso de Odebrecht desde antes de ser extraditado. Panamá esto era fácil, los fiscales estos que estaban en esta componente tenían que pedir su extradición. Así lo hizo el gobierno de Perú con el presidente Toledo, tenía tres procesos, pidieron tres extradiciones. Eso le daba la facultad de poderlo procesar en esos tres procesos. Ellos se empecinaron y se enfocaron en el caso Pinchazos, perdieron el caso Pinchazos y a pesar que le advertimos de la violación al principio de especialidad, si lees el fallo en la página 40 a la 48, te vas a dar cuenta que esta señora no es consciente ni siquiera de lo que está escribiendo ahí, porque te está hablando que él tiene principio de especialidad. Y que lo reconoce. Y lo reconoce que es del 18 al 20, pero es que el principio de especialidad no es eso. Nosotros tenemos documentación de la Cancillería y del mismo expediente y precisamente uno de los testigos que llevamos a esa audiencia fue el exfiscal David Mendoza. David Mendoza declaró en ese juicio y dijo que él fue el sujeto de muchas presiones, que la única opción que él tuvo en su mano para tratar de hacer su trabajo y no ser votado del mismo, fue pedir la excepción al principio de especialidad. Y él se fue por ese camino. Posteriormente nosotros pudimos determinar a través de un tribunal de que esa no era la ruta porque los fiscales no lo podían pedir. Tenía que pedir una jueza. Pablo Iza nunca lo hizo. Por ende, el documento que fue la Embajada de los Estados Unidos buscando un aval para subir al Departamento de Estado, le fue regresado a Emeldo Márquez. Y le fue regresado diciéndole que tiene que corregir la foliatura. Nunca corrigió absolutamente nada. Entonces, el principio de especialidad se activó como está en una nota que le hizo la Cancillería del licenciado Luis Eduardo Camacho González, donde dice que se activó el día que empezó Panamá. Entonces, ese día se tenía que dictar en ese proceso un proveído, un documento donde se establece que por principio de especialidad porque era de conocimiento público, él no podía hacer decisión de investigado en ese proceso en particular. Igual tenía que hacer en el otro. Cuando ellos quisieron levantar el principio, se lo advertimos con anticipación. De hecho, Ricardo Martinelli en la indagatoria ilegal que decretaron con una resolución en la recepción de la indagatoria fue enfático en manifestar me están violando el principio de especialidad. Pero la juez Valoiza se quiere agarrar de un fallo que hizo ella en base a un incidente que se metió. Entonces, ella dice que porque ella dijo que no estaba aprobado el incidente, ella había quitado el principio de especialidad. Eso no es cierto. Porque al revisar el fallo, lo que se debatió ahí fue si era legal o era... se admitía o no se admitía el recurso de nulidad. Eso se apeló. Cuando eso va al segundo tribunal superior, el segundo tribunal superior modifica ese fallo. Y dice, lo tenemos que modificar por el hecho de que la jueza no era lo que tenía que fallar. Ella tenía que determinar si se admitía o se negaba. No sé si se aprobaba o no se aprobaba. Y peor aún, lo que se estaba debatiendo ahí era un recurso ilógico. Porque el recurso que se tenía que ella pronunciar era diciendo aquí tiene que meterse un incidente de controversia. Y ella dice que por eso ella le quitó el principio de especialidad. Hemos sido enfáticos en pedir certificaciones a la cancillería y la cancillería nos han certificado con este gobierno y con el anterior de que ellos no tienen conocimiento de absolutamente nada. Nosotros somos suscriptores de un tratado de una ley 74 de 1904 que rige el tratado de extracción entre Panamá y Estados Unidos. Entonces Panamá internacionalmente está obligada según lo que establece la constitución el nuevo código procesal penal a acatar los tratados. Entonces ella se ha pasado por encima de todo esto más aún ha pasado por encima de una competencia que no era ella. Porque él tenía jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia por ser diputado para la SEM. Peor aún se metió a tomar decisiones de jueces civiles disolver sociedades en una facultad de un juez penal. Entonces yo me imagino que en la presión o la complacencia o lo que yo me imagino porque yo me imagino cierro los ojos y yo veo a Gaby Carrizo escribiendo esa sentencia. Esta es una sentencia infantil. Un abogado con tres dedos de frente no escribe estas barrabasadas que se escribieron en esa sentencia. Nosotros vamos a acudir como lo dijo el licenciado Carlos Carrillo a las instancias que tenemos que recurrir porque así lo faculta la ley. No es como el que Castalia Pascual o Álvaro Alvarado quiere que se tenga una sentencia como un cuiki rápida. Esto no es así. La justicia tiene tiempos y eso hay que respetarlo. ¿Cuál es el objetivo? Que se haga justicia o que no corra la presidencia de la República. Entonces estamos politizando la justicia y eso Panamá no lo puede permitir. A pesar de ser un caso, Roniel, que es político por el lugar donde nace esta investigación y llama la atención por ejemplo la diputada Mayín Correa hace pocos días hizo una denuncia en el periodo de incidencia y le pidió al procurador interino Javier Caraballo que investigue al expresidente Juan Carlos Varela. No se ha hecho. En el caso New Business un diputado en un periodo de incidencia hace estas declaraciones y se da traslado inmediatamente. Bueno, por eso precisamente uno de los testigos de la defensa fue el exdiputado y exsecretario general de la asamblea Frank Weaver. Frank Weaver se sentó en el estrado y él explicó cómo le dijeron que de arriba desliza pero es que arriba solamente existe Dios o Varela o Dios. Entonces le decían que de arriba y que tenía que mandar el documento. Todo esto fue algo concertado con la corrupción que tenía Kennedy por ser los insufiscales que tú te diste cuenta o sea primera yo trabajé en el Ministerio Público 14 años fui instructor delegado de ese Ministerio Público y yo jamás pisé una presidencia porque ese no es el trabajo de un fiscal está tomando esa foto con un presidente por eso es que él hablaba de mis fiscales él hablaba de que él tenía control él decía quién entraba por la rampa y quién no a quién se sometía al escardio público de arrastrarlo por esas escaleras con el grupo de policías que tenía pagados para ese tema en particular entonces esto la petición de la tía Mayín es una petición lógica pero la petición es que y te lo digo no se lo va guardando a nadie es que el que le correspondía investigar al presidente de la república en ejercicio es a la a la a la corte a la corte a la corte suprema de justicia no puede caraballo porque está fuera de sus funciones eso no eso no está a su alcance y los delitos que cometió si los cometió fue durante el periodo que fue presidente de la república es igual que lo de Martinelli a Martinelli lo acusan de 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 delitos durante el ejercicio de sus funciones como presidente cuando se da el caso pinchazos ellos piden la traición por interceptación de llamada y por seguimiento ilegal de hecho de inviolabilidad del secreto de hecho de intimidad pero esos delitos no están dentro del catálogo que la constitución establece por la cual puedes investigar a un presidente entonces que sucede Harry Díaz dentro de la de su su desconocimiento jurídico hace cinco a Fidev y entonces se mete los famosos peculados mira la ley fue tan irregular con Ricardo Martínez ha sido tan irregular de que pese a que se ganamos el primer juicio y se anula no solamente se anuló el primer juicio se anulan dos delitos de especulado entonces fuimos a un segundo juicio donde se fue a debatir dos delitos de inviolabilidad del secreto el derecho a la intimidad seguimiento ilegal e interceptación de comunicaciones si no podían investigarlo porque la constitución lo prohibía pero esto es Panamá esto mira cuando recién empezó este gobierno un amigo diputado me dio me dio una información yo era su abogado y me dice ¿sabes que yo estaba en una reunión del partido y estaba el vicepresidente y el vicepresidente dijo no se preocupen por las próximas elecciones que yo voy a ser el presidente porque yo me voy a encargar a que Martínez no corra es por eso que la licenciada María Eugenia López es magistrada de la Corte Suprema de Justicia mira en la trayectoria de la Corte no ha existido un abogado que llegue a esa Corte de la calle y que el día siguiente sea presidente de la Corte Suprema de Justicia puede hacer una investigación de toda la galería que hay de presidentes de la Corte y eso nunca ha sucedido eso tiene un objetivo hace muchos años mi hermano era fiscal y mi hermano en un seminario una de las expositoras era la magistrada María Eugenia López y en un receso estaban comentando sobre Ricardo Martinelli y ella esbozó en ese momento sin saber a las personas que estaban al frente que uno de esos era mi hermano y dijo nosotros nomás queremos una condena de un minuto para que no sea presidente más nunca en este país entonces ella tenía un objetivo claro y por eso que Gaby Carrizo se jactaba de que él podía manipular la justicia como lo han hecho con esa jueza pero esto le hace un daño al sistema judicial a ellos no les interesa absolutamente nada de eso pero deja un mal precedente Roniel no solamente en nuestro país sino a nivel internacional porque bien decía el señor Ferrer en su artículo de opinión en la estrella de Panamá el día de ayer que querían o quieren o más bien querían porque ya se dio el fallo matar a un ratón con una una bazooka una bazooka o sea no les importa destruir todo por matar al ratón porque aquí no solamente están destruyendo quizás la candidatura de Ricardo Martinelli aquí están acabando con el empleo de muchas personas que dependen de esto yo a mí lo que me gustaría escuchar una vez yo dije una expresión aquí en un programa sobre la actuación del grupo el grupo el grupejo de que no son ni siquiera periodistas de foco que el ministro público y el colega no se han pasado apadrinando todas las las ilicitudes y todos los delitos que han cometido en contra de varias personas y yo solamente dije algo que importante dije precisamente por eso es que en México los asesinan porque hay falta de tolerancia tú tienes que establecer de que hay que respetar la ley no porque un medio presione hay que hacer lo que el medio quiere tú tienes que agarrarte la justicia para eso existe el estado democrático derecho entonces que resulta ser salió todo el mundo a atacarme y tuve seis días en la palestra pública el hombre más famoso de Panamá el criminal más grande del mundo y yo simple y sencillamente me quedé callado ¿por qué? porque los que defendían esa libertad de expresión que son delitos calopantes todos los días hoy día están contentos porque van a cerrar o pretenden quitar el Panamá América cerrar los tres medios y que los periodistas se vayan el despeñadero eso no les interesa los mismos caníbales mediáticos de otros medios de comunicación son los que están atacando o agupando que se hagan ilegalidades en este caso ellos tenían esta sentencia la tenían desde el día 13 lo que pasa es que ellos se dieron cuenta que nosotros sabíamos que la tenían y pese a si la publicaron entonces es o no la jueva lo hizo corrupta porque filtrar la información a los primeros que hay que notificar es al fiscal y a las partes es imposible pese a que existe un principio de publicidad de que un medio tenga primero que cualquier persona de parte del proceso una documentación es más este es el fallo más publicitado yo estoy contento de cierta forma porque así le ha permitido a todos los abogados de este país examinar ese engendro jurídico creado por Valoriza yo estoy 100% seguro que vamos a ganar los recursos que vamos a presentar y nosotros vamos a lograr y quiero que el público sepa que Ricardo sigue en la carrera política y no son ellos los que van a acuartar el derecho porque aquí existe un dato específico José Luis y es que aquí impera un principio de especialidad el principio de especialidad no solamente para la etapa penal en el caso de las extradiciones esto opera en materia electoral y opera en materia electoral ¿por qué? porque hay una ley especial la ley del tribunal electoral es especial hay unos dictámenes especiales están por encima de la ley general entonces ella tenía que haber hecho un alto esperar que se resolviera lo de las leyes especiales y ella posteriormente tomar una decisión que sabíamos lo que iba a tomar ella no sabe ni qué fue lo que se escribió ahí ella no es consciente de lo que ha puesto en esa sentencia entonces vamos a usar uso de todos los recursos les guste o no les guste a quien quiera opinar vamos a utilizar los recursos que la constitución la ley los convenios los tratados nos han suministrado para poder defender a una persona para que tengamos algo claro Roniel la audiencia ya se ha anunciado apelación por parte de la defensa del presidente o el expresidente Ricardo Martinelli eso toma su tiempo también tiene sus días en el proceso sin embargo ¿qué pasa si los otros que también han mencionado que vayan a apelar también los otros que fueron sentenciados en este fallo van a apelar la web tiene que hacerlo individual o grupal? lo que pasa es lo siguiente ayer un periodista de TVN y era insistente y persuasivo y directo tratando de que nosotros le revelemos una estrategia que no se la vamos a revelar nosotros ahorita lo que le podemos decir al público y a ustedes es que estamos trabajando nosotros tenemos términos fatales claro esto es una sentencia tenemos dos días para anunciar el recurso y tenemos cinco días para sustentar nosotros todos estamos trabajando nosotros salimos anoche a las 12 de la noche hoy desde temprano por si es que nadie pudo venir aquí en la mañana porque para nosotros el tiempo ahorita es valioso yo vine porque realmente alguien tiene que dar la cara el licenciado Carrillo ayer liderizó la conferencia de prensa de los CUAS Carlos es un abogado muy inteligente igual que el resto de los colegas que trabajamos en ese equipo de defensa que no por gusto fuimos seleccionados uno a uno ahí nadie manda a nadie cada quien fue contratado individualmente cada cabeza piensa individualmente y de acuerdo a su inteligencia y así planteamos organizamos pero cuando se se llega el momento de ejercer el derecho de defensa de Ricardo Martinelli estamos más unidos que 20 flechas juntas bien entonces vamos a esperar eso ese tiempo porque se ha tratado un poco de confundir Roniel desde ayer a la a la población en estos temas jurídicos porque sabemos que son un poco a veces difíciles de entender los términos y quizás los tiempos pero opinar como decía el ingeniero Blandón esta mañana de 307 páginas la 307 de la firma prácticamente sin leerse totalmente el documento también es una irresponsabilidad yo no me lo he leído completo yo comencé a leerlo y leí la parte resolutiva más que todo porque teníamos que estar acá inmediatamente en los debates y en esa cobertura sin embargo deja un sinsabor de que una persona de la talla como la juez Valoisa Marquines sustente algo en este fallo como esto que quizás sin ser experto yo en derecho Roniel deja mucho de que hablar un tema fundamental es el contradictorio en el derecho existe el principio del contradictorio ¿qué significa el contradictorio? que la parte que se acusa tiene derecho a que le pongan de presente las pruebas que le pongan de presente a los testigos que lo acusan para que de una u otra forma sus defensores puedan rebatir esa prueba eso que hizo la juez Valoisa de patrocinar la desvergüenzura al sinvergüenza ese de Meldo Marquez porque el sabe que es un sinvergüenza el sabe lo que nosotros lo hemos acusado el sabe las cosas que ha hecho en este caso y en otros casos más resulta ser que ella tenía la única obligación que ella tenía era que la ley de testigo protegido obliga del que testigo tiene que comparecer esa payasada que ella salió con una multa ridícula de 100 dólares eso no lo contempla esa ley y está fallando cosas que la ley no le faculta entonces resulta ser que ella permitió que no se llevara el testigo dice el fiscal Meldo Marquez el sinvergüenza ese dice que los testigos protegidos tuvieron la disposición de la defensa cuando Meldo Marquez si tú sabes bien que no había puesto la calidad de testigo protegido cuando metías una reserva para que ningún abogado tuviese acceso ni a los testigos ni a las pruebas entonces ya te das cuenta que ella misma ha hecho tanta locura pero que pasa esto es porque muchas personas metieron la mano en ese fallo yo veo a Gaby escribiendo ahí veo a Róbulo yo siento que todos estuvieron poniendo parte de lo que queremos porque quieren ser presidentes sin competir esto no puede ser y un juicio una audiencia Roniel que ha sido criticada por el presidente del colegio nacional de abogados y por gremios de abogados incluso esta mañana yo conversaba con el presidente del colegio nacional de abogados y le preguntaba eso mismo sobre esta sanción de 100 balboas a las personas que no no se presentaron que ella dijo nada más testigo pero no se atrevió a poner testigos protegidos en ese fallo porque nada más dice testigos ella está contra la pared ella le faltó poner ahí en esa tensión señores imputados el señor Henry Mirachi que era el testigo protegido que yo permití que me presentara un certificado médico de viaje ese señor me falsificó la firma y ese señor presentó en migración un oficio y violó la disposición del segundo tribunal superior que le impuso a él una fianza y que le impuso un impedimento de salir del país nadie puede salir del país si tiene una restricción de movilización y este señor se dio el lujo de falsificar con sus abogados el oficio lo presentó en migración pero ahí no está lo pecaminoso es que cuando migración llama al juzgado para verificar la información del oficio el juzgado dijo el oficio es válido y por eso el hombre se fue un mes del país teniendo un impedimento por parte del tribunal superior bueno Roniel gracias por estar con nosotros vamos a ver entonces los próximos días lo que continúa por parte de la defensa del candidato presidencial Ricardo Martínez es la primera de las batallas esta es una guerra que va a continuar ¿dónde termina hoy? y vamos a ver que pasa y como se manejan los tiempos porque recordemos que como han dicho algunos que dice el abogado Pedro Citón para Martínez le ponen Spiri González al caso ellos quisieran arrancarle la página del código ahorita mismo con Álvaro Alvarado y todo eso sin vergüenza quisieran arrancarle la página del código para que no exista los procedimientos ellos no son abogados la justicia hay que respetarla lo primero que nos enseñan en la universidad que la justicia es todo igual para todos listo gracias Roniel Ortiz por estar con nosotros gracias Roniel Ortiz Gracias.